Mucha felicidad. Son de los pocos equipos que tienen tantas familias en su apoyo. ¿De qué les representan? Nosotros, nuestras familias que están acá, también las familias colombianas que viven acá, el apoyo es impresionante. Nos imaginamos que en el hotel, fuera de tanta gente apoyándonos, tener barras, tener gente ahí. ¿Cómo va el soporte del equipo? A la gente que se está viendo desde Colombia, ¿qué les dices a la gente de Colombia que les está viendo por televisión? Que nos sigan apoyando. Que esto es el comienzo, que todavía faltan los partidos. Que nos sigan apoyando, que es lo que necesitamos. Necesitamos que todo Colombia esté pendiente y que todos crean que tenemos la capacidad para llegar lejos. Gracias.